Dios le bendiga hermanos y amigos en Cristo, soy Disney Acosta, estoy aquí una vez más con palabra del Señor para compartir con su pueblo y compartir con las almas, con esos amigos que nos escuchan. El Señor ayer en la madrugada, esta madrugada, hoy jueves 2 de agosto, me daba una palabra y me decía, estar firmes porque mi venida está próxima y toda palabra que el Señor nos da, tenemos que corroborarla con la Biblia, con la santa palabra de Dios y yo he buscado en la Biblia, la he encontrado en 1 Corintios 10, 12 y dice, Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque el Señor nos dice esta palabra, que el que está firme mire que no caiga, por toda la lucha que tenemos, por todas las tentaciones que vienen a nuestras vidas, porque vamos a ser tentados, porque el enemigo siempre está buscando, donde, como hacernos caer, pero el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo, el que está con nosotros es grande y poderoso y no nos va a permitir que llevemos carga que no podamos soportar, por eso tenemos que cada día leer la palabra, estar firme, dice aquí en el diccionario el significado de firme, firme significa que es estable o no se mueve al estar bien apoyado o sujeto, eso es lo que nosotros debemos estar, a eso es lo que el Señor nos está mandando, que estemos estable, estable en Él, en sus caminos, que no nos movamos, que estemos bien apoyado o sujeto a Él, porque sólo Él nos puede mantener firmes, sólo en el Señor podemos mantenernos firmes, hermanos y amigos, porque como estamos viviendo esos días tan difíciles, porque estamos viviendo los últimos tiempos, estos son los tiempos ya, hermano, definitivos, estamos viviendo los tiempos como en Noé, como dijo el Señor en Lucas 17, 26, gloria al Señor, aleluya, mi alma alaba a Dios, dice, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre, en los días de Noé se estaba anunciando que iba a llover, que venía un juicio, pero ellos no escucharon, ellos se burlaban de Noé, ahora viene también un juicio, va a caer un asteroide, eso se está anunciando hace muchos años, y está próximo a caer, hermanos y amigos, después que esto suceda, que la iglesia se despierte, porque la iglesia está dormida, está fría, está tibia, entonces el Señor vendrá por su redimido, porque le han entregado su vida, porque han vuelto a firmarse en sus caminos, por eso vendrá el Señor, tú amigos, si aún no lo has hecho, si aún tú no le has entregado tu vida al Señor, es hora de que lo hagas, porque de esto no sabemos ni el día ni la hora, esto puede ocurrir en cualquier momento, y a muchos tomará de sorpresa, por eso tenemos que velar y orar en todo tiempo, para estar firmes, como dice la palabra, como me dijo el Señor anoche, estar firmes, porque mi venida está próxima, y si no estamos firmes en el Señor, si estamos tambaleándonos de un lado para otro, no nos vamos a poder ir con el Señor, tenemos que estar firmes en sus caminos, orando, velando, pidiéndole al Señor por esas almas que aún no lo conocen, pidiéndole al Señor que nos ayude a soportar las tentaciones, que nos ayude a soportar esta lucha que tenemos, que no es contra carne ni sangre, es contra espíritu de huestes celestiales, de huestes de las tinieblas, tenemos que mantenernos sujetos, sujetos a la palabra del Señor, sujetos, leyendo, pidiéndole al Señor que nos revele que estamos haciendo mal, pidiéndole al Señor que dirija nuestros pasos por sus caminos, pidiéndole al Señor que no nos deje desfallecer, que nos fortalezca cada día más, porque las luchas son cada día más fuertes. Yo he estado un poco quebrantada de salud en estos días, porque el enemigo quiere callarme, hace días que me quiere callar, pero el que está conmigo es más grande que el que está en el mundo, el Dios grande y todopoderoso es quien está conmigo, el sea la gloria y la honra. El Señor sabe a qué te llamó a ti, a qué me llamó a mí, y no importa lo que el enemigo quiera usar en nuestra contra para callarnos, para desviar nuestros pasos, si nos mantenemos firmes mirando al Señor, vamos a ganar, la victoria es nuestra en el nombre de Jesús, pero tenemos que mantenernos firmes, haciendo la voluntad del Padre y del Hijo, así como Jesús vino aquí a la tierra a hacer la voluntad del Padre, así tenemos nosotros también que hacer la voluntad del Padre. Muchos dirán, sí, aquí es que es imposible, porque es que el pecado me asedia, y que sí, el pecado nos asedia a todos. El enemigo siempre está poniendo, tirándonos cascaritas, tirándonos ofertas para que caigamos, pero por eso el Señor nos dice, están firmes. ¿Y cómo podemos estar firmes? Orando, buscando la presencia del Señor en todo momento, en todo tiempo, pidiéndole que nos ayude, porque somos humanos. Pero si el Señor Jesús pudo vencer, tú y yo podemos, porque ya el Señor venció en la cruz. Él venció. Y el Señor me daba esta palabra esta mañana. Un momentito que la voy a buscar. Gloria al Señor. Aquí está. Le voy a bajar conmigo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salmos 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Qué palabra más hermosa. Qué promesa. El Señor me daba esta palabra esta mañana dos veces por dos siervos del Señor. Y cuando cojo la Biblia y la abro, lo primero que me sale es Salmos 46. El Señor es maravilloso. Él es grande y poderoso. El Señor dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Por eso Él nos manda que nos afirmemos, porque Él nos amparará, Él nos guardará, Él nos fortalecerá. Por fuerte que vengan los vientos, por fuerte que sea la tormenta, permanezcamos firmes y fieles a nuestro Señor. Porque Él siempre es fiel. Él siempre es fiel. Él no nos falla ni nos va a fallar, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor nos ama. Nos ama con un amor tan grande que fue capaz de dar a su único Hijo a morir en la cruz por ti y por mí, por nuestros pecados. Y ya que tú le has dicho que sí al Señor, que lo has aceptado, que has venido a Él con tu cruz, con tu carga, con tus problemas, no mires atrás, que no vale la pena. No vale la pena mirar atrás, ni para coger impulso. Sigue hacia adelante, aunque sea arrastrándote. Que el Señor nos dará la fuerza. Mira lo que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cuando sientas que ya no puede más, diles, Señor, tú me has dicho que tú eres mi amparo y mi fortaleza. Fortaléceme, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Y Él, como es grande y misericordia, lo hará. Yo te lo digo por mí, porque yo he sentido que ha llegado un momento que yo ya no puedo más, Señor. Ya no, pero Él es grande y misericordioso. Y me ha dado la fuerza y aquí estoy de pie, gracias a su infinita misericordia. Porque Él es bueno y para siempre es en su misericordia. Por tanto, no debemos temer. No debemos temer, aunque la tierra sea removida, dice su palabra. Debemos estar firme. Serle fiel en todo momento, en todas circunstancias, hermanos. Porque los días se van a poner más difíciles aún. Más difíciles. Y solo podemos mantenernos firmes, buscando el rostro del Señor. Saquemos ese momentito para Él, aunque tengamos miles de cosas que hacer. Saquemos, no puedes hacer los cinco minutos que tú saques de corazón. Y digas, Señor, mira que no tengo tiempo, pero estos cinco minutos yo te los dedico. El Señor los recibe como una ofrenda fragante. El Señor lo acepta. Y si Él ve que tú lo estás buscando de corazón, más aún. Por eso, todo lo que hagamos para el Señor, hagámoslo de corazón. En el nombre de Jesús. Y Él recibe. Amigo, hay muchas personas que dicen que Dios no escucha al pecador. Pero yo he tenido testimonios de personas que son pecadoras, que aún no han entregado su vida al Señor, pero son temerosos del Señor. Y quieren entregarle su vida al Señor, pero no pueden, porque las ataduras son muy fuertes. Y ellos han orado, y el Señor le ha contestado. Si tú eres uno de esos amigos, es porque tú eres un elegido del Señor. Es porque el Señor te está esperando con los brazos abiertos a que tú vengas a Él. Él está esperando a que tú te arrepientas de todo tu pecado y le entregues tu corazón. Que lo recibas como tu único y suficiente Señor y Salvador. Para que en el día malo Él te guarde, como nos guardará a nosotros, sus hijos. El Señor nos guardará en el día del mal, hermano y amigo. En el día del mal, Él nos guardará porque Él lo prometió y Él lo cumplirá. Que en el día del mal Él nos guardará. Pero mantengámonos firmes en sus caminos. Mantengámonos firmes en nuestra búsqueda. Que sea sincera, que sea de corazón, que sea honesta. Porque su venida está a las puertas. Su venida está cerca. El Señor viene. Pero antes de que el Señor venga, como lo he dicho antes, vienen sus juicios. Y si no estamos llenos de su Espíritu Santo, vamos a caer. Vamos a sufrir. Vamos a llorar mucho. Pero en ese día Él nos dará la fuerza. Por eso busquémoslo en Espíritu y en verdad. Busquémoslo de todo corazón y mantengámonos firmes, como dice la palabra, sujetos. Que no nos movamos. Que no nos movamos de ahí. Los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Por más fuerte que nos creamos y más... Mira Pedro. Pedro se creía. No, Señor, yo no te voy a negar. Porque Pedro estaba confiando en sus propias fuerzas. Pero nosotros lo que no debemos de hacer es confiar en nuestras propias fuerzas, sino confiar en la fuerza del Señor. Que solo en esa fuerza podemos mantenernos de pie. Aunque el enemigo intente derribarnos, intente tumbarnos, tengamos la lucha que tengamos, tenemos que mantener nuestra fe. Pedir al Señor que la aumente cada día. Porque cada día las luchas son más fuertes, por lo que les repito, son más fuertes. Pero podemos vencer. Porque Cristo venció en la cruz. Y Él es nuestra fortaleza. Yo lo dejo con esta pequeña exhortación, con este mensaje que el Señor me daba. Mantenernos firmes. Mantenernos sujetos. Mantenernos apoyados solo en Jesús. Solo en Dios. Porque Jesús es el único camino al Padre. No hay otro camino. No hay otro nombre dado a los hombres en la tierra en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Así que yo te dejo con esta palabra, con este mensaje. Leete el Salmo 46.1. Leete a 1 Corintios 10.12. 1 Corintios 16.13. Y Lucas 17.26. Lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedas leer. Y sobre todo, que no se nos olvide nunca. Mantenernos firmes en el Señor porque su venida está cerca. Está a la puerta. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. Le amo en Cristo.